La Constitución Política del Estado establece que es una atribución del Presidente del Estado dictar indultos y amnistías, pero esto condicionado a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No tiene el tratamiento como cualquier otra normativa. Esto se hace a partir de una comisión mixta que deriva un informe y un proyecto de resolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las características, bueno, son un indulto y una amnistía, tanto total como parcial, en ambos casos por delitos específicos, delitos que no guardan relación, por ejemplo, con hechos de corrupción, con delitos que no estén prohibidos específicamente el indulto en el Código Penal y que esperamos nosotros alcance aproximadamente a unas 2.000 personas.